Hola, aquí en Cananea, en mis orígenes, los orígenes de mi familia, viniendo a visitar la casa de los abuelos, de mis abuelos Elena y Mateo, que eran la pieza angular de la familia, de toda la familia, Beltrones. Y como es aquí donde nacieron incluso ellos, y es aquí a donde dos días antes de morir mi madre, la traje a recordar sus orígenes, su casa, sus aventuras, su escuela, sus amigas, sus amigos, sus parientes, incluso hasta hacer un servicio ahí dominical, que hizo la cochera de la casa. Y ella que me decía que casi no recordaba cómo era la misma casa, pero desde las imágenes ya de jóvenes de ellas aquí en Cananea, de donde salieron toda la familia a la Colonia Irrigación, porque pues trabajaron haciendo la presa de la Angostura, y fueron dotados a la Colonia Irrigación con 20 hectáreas de colonos, cada uno de ellos, y así es como hicieron su vida en la costa. Pero ellos originalmente de Cananea en Cananea, no nada más me trae recuerdos, sino muchos compromisos. Estos son las peras, son durazno, y otras peras duras que hayan por aquí. Y en mi carrera ahí, pero es la casa original donde nacieron mi madre y mi tío, porque nacieron en casa, como tienen esa manera de emigrar a otros lugares. Por eso les pongo tanta atención a los temas de la salud. Saludos.